Una recopilación de reflexiones del padre Alfonso Llano sobre cómo afrontar los problemas de la vida se pueden leer en su libro 100 razones para hacer un alto en el camino. Un momento de desesperanza hizo que don Alberto Espitia hiciera un alto en su camino. Yo le he echado la culpa a mi esposa de que ella no era la que no podía tener la familia. Nosotros hicimos varios intentos, perdimos tres niños. Yo tomé la determinación de separarme, pero ella no sabía nada. Y tuve un sueño, y yo digo que fue el Señor, el Dios Todopoderoso, el que me iluminó. Me dijo que hiciera, que no la dejara, que ella no tenía la culpa. Pensando en esto, y en múltiples situaciones, es que el padre Alfonso Llano lanza el libro 100 razones para hacer un alto en el camino. Cuando lo que se pretende es que todo ser humano, todo colombiano, haga un alto. Que no avance tan aceleradamente en la vida, porque llevamos una vida muy premiosa, muy estresante. Los ciudadanos también nos dieron sus razones para reflexionar. Ya haría un alto en el camino, de pronto para corregir algunas cosas, algunos errores que haya cometido en su vida, como el águila real, para vivir el resto de la vida mejor. Beneficio a mi familia, por salir adelante. Poner cachos. ¿Por eso harías un alto en tu camino? Claro, si pudiera retroceder el tiempo no lo habría hecho. 100 razones para hacer un alto en el camino, es una recopilación especial, que el padre Alfonso Llano nos regala en este libro, y que nunca salieron en las ediciones de los domingos. Gracias. Gracias.